¡Euclide Ximénez! ¡Euclide Ximénez! ¡Conocido como Pachuco! Así es, este es uno de los clasificados de que va a ser el primer cuento Pachuco. Un cuento de niños. Un cuento de niños. Sí. Un minuto tiene, no te puedes pasar, atento desde ahora, ¡ya! Correcto, es el niño que va de escuela y allá, cuando llega de escuela, hay uno que es más grande que él, que le dice, mira, tú conoces a Ramón, dice el niño. ¿Cuál Ramón? Dice el niño, el que te dio el trompón. Y le da. Oye, ¿por qué tú me das? Y eso pasaba todos los días. El niño se va a su casa y le dice a la mamá, ¡Mami, yo no voy a volver a la escuela porque en la escuela hay un muchacho que me dice que si yo conozco a Ramón! Y yo le digo, ¿cuál Ramón? Y él me la da un trompón. Dice, la mamá, no te preocupes. Tú le vas a decir, ¿tú conoces al neto? Y cuando él te diga, ¿cuál es el neto? Tú le vas a decir, el que te dio con esto. ¡Bush! Y el niño se va a la escuela y cuando le dice al tipo, ¡Mira, tú conoces al neto! Dice el tipo, ¡Ah, sí, yo lo conozco! El primo de Ramón. Dice el niño, ¿pero que cuál es Ramón? ¡Ah, ya, ya! ¡Era bien fruto! ¡Atento! Te clasificaste entonces con este segundo. ¡Y ahora, ya! Es el señor, el señor, que va y se casa con una mujer de 20 años y va al médico y le dice, ¡Dotor, yo vine porque yo me canje y yo no funciono! Dice el otro, ¡Ah, es triste! ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 85 años y su esposa, 22. ¡Ah, pero viejo, bárbaro! ¿Usted quiere funcionar así? Mire, le voy a explicar lo que es la vida. Cuando Dios hizo el hombre, le dio 4,000 torpedos para que lo use como en el sexo. Dice el viejo, 4,000, déjame ver, usé 2,500 con mi primera esposa, 500 con un amante que tenía, 500 por la calle. ¡Dotor, pero me quedan 500! Dice el doctor, ¡Ajá! Y lo que se le botaron en la mano, no cuentan. ¡Cuatro milagos! ¡Cuatro milagos!